Muy buenos días, estimado Cajal Kadosh, Shavua Tov, Ume Borach. Hoy, 17 del mes de Tevet, 21 de diciembre. La clase de hoy, dedicada para el Refua Shelemah de Esther Bat Lea, donada generosamente por la señora Luisa Fuchs Prower, y también dedicada por el joven Manuel Salem, en honor de su esposa Yael, bebé Tamar. Que Hashem lo bendiga con mucha verajá, aslachá, salud, parnasá, shalom bayit, amén. Estos días tenemos el zehut de tener con nosotros Jajam David Yosef, Yosef Shelita, no solamente el hijo de Jajam, Obedee Yosef, Zeher Sadiq Libraha, pero también un Talmud Jajam en su propio mérito y estudio de Torah, autor de la Lechá Berurá, y un gran Talmud Jajam que obviamente no necesita mi introducción. Él no está con nosotros en este minuto, pero él está en Miami, y Baruch Hashem, hemos estado con él casi todos los días, y visitando diferentes escuelas, instituciones, Shabbat con nosotros, y obviamente habló mucho, en una buena forma. Y hoy le dimos el honor, ya que el horario lo permitía, de que dé mi clase a la mañana a las 9 y 15, vía Ay Torá en inglés. Y lo que dijo fue muy impactante, muy pero muy bueno, muy positivo. Así que con vuestro permiso, quisiera, como se diría, hablar del punto que él tocó en este tipo de shiur que dio hoy a la mañana, un poquito más temprano. El tema, si hay que catalogarlo, él habló de la importancia de la gratitud, la importancia de la Karata Tov. Y él trajo unas cuantas pruebas interesantes de la Perashah de la Semana y otros momentos históricos que nos enseña con gran concepto lo importante y obligatorio que a Karata Tov, gratitud, es. Y empezó el hacham trayendo una reayá, una prueba del comienzo de la Perashah Shemot. Sabemos que este Shabbat es Perashah Shemot, la primer Perashah del segundo homash de la Torah y obviamente Shemot tiene dos partes. La primera parte de nuestra vida en Egipto, la salida de Egipto, la entrega de la Torah, el Egel y la construcción del Mishkan. Empezamos al principio de la Perashah que dice Y se levantó, subió un nuevo líder, un nuevo rey para Egipto, un nuevo faraón que no conocía a Yosef. Y obviamente la Gemara en Ayrubin y el Midrash Rabba obviamente trae una explicación interesante. Dice, ¿cómo es posible que Parahó no conoció a Yosef? Sabemos muy bien que Yosef llega a Egipto, pasa a los Nisionot que pasa, se convierte, se podría decir, en el primer ministro de Egipto, salva a Egipto de una calamidad de hambrura, de hambre, coloca a Yosef a Sadika, Egipto, en el centro del mundo, la meca del mundo en aquel entonces era Egipto, como sabemos muy bien, y el sueño del faraón que iban a ser siete años de hambre se convirtieron solamente en dos años por el mérito de Yaacob Abinu alabashalom. Entonces, ¿cómo es posible de que no hubo un recordatorio que Yosef existió en Egipto? La Gemara trae dos opiniones del rabi Shemuel. Uno dice que este fue un nuevo líder de Egipto, quiere decir que ignoró todo lo que pasó, diciendo, eso no fue mi época, no me importa nada. Otro dice que no, que el faraón anterior estuvo en el liderazgo y él quería tener a Karatatoub, reconocer la grandeza de Yosef y de Yaacob, y por lo tanto, él estuvo en contra, contra sus propios ministros del gobierno en comenzar la esclavitud al pueblo de Israel, por lo tanto, como penitencia, ¿qué hicieron? Hubo un golpe de Estado. En Sudamérica, estas palabras son comunes. Y tristemente, diferentes países tienen devoluciones internas y sienten lo que significa tirar al gobierno, Hasbe Shalom. Dice, eso fue lo que pasó con el faraón. Lo colocaron en la cárcel por 90 días. El faraón está en la cárcel y está pensando y dice, por un lado, ¿cómo puedo ser contra Yosef y el pueblo judío que gracias a él no sufrimos la hambrura y el faraón se convirtió en el feudal de las propiedades de Egipto? Pero, por otro lado, ¿cómo puedo estar fuera de la acción del gobierno? ¿Cómo no puedo cobrar del gobierno? ¿Cómo no puedo vivir bajo el auspicio del gobierno? Hay una segunda opinión. Dice que el faraón después de 90 días dijo, tiene razón, estuve pensando bien, vamos a mejor empezar a hacer decretos contra el pueblo de Israel. Esto nos da una visión clara en parte qué fue lo del faraón. Por un lado, el faraón quería tener a Karatatov y por otro lado, el faraón se convirtió en Tafuy Tová. Así como a Karatatov, agradecimiento y gratitud es bueno y es necesario y se puede decir obligatorio en la vida, ser Karatatov, ser desagradecido es un peligro en la vida del ser humano porque creo que la Gemara dice que la persona que es Karatatov, la persona que minimiza el favor hecho, dice que eventualmente de la persona puede llegar a denegar la esencia de Akkadosh Baruj Hu. Como el gran Jajam contó una historia que había un gran orillón llamado el Rif. El Rif es uno de los comentadores primordiales de la Gemara generalmente está al final de la Gemara y en aquellos días que eran casi mil años, 900 a mil años, no existían duchas y jacuzzis en los apartamentos como hay mucha gente que capaz lo puede tener y la gente a donde iba al Hammam, que es el Hammam el baño turco, la gente iba, pagaba una moneda y entraba y utilizaba el servicio. Un día el dueño del baño turco y otro miembro de la comunidad tienen un litigio, tienen un dintorá. ¿Quién era el Dayan sentado en el centro? El Rif. Cuando el Rif ve al dueño del baño, del baño público turco, dice, bueno, lamentablemente no puedo sentarme en este bendín y le pregunta a uno de los dayanín ¿Por qué? Porque yo voy al baño turco que él es el dueño. Entonces, el dueño dice, sí, es verdad, yo a usted lo veo, pero usted paga y si usted paga, no es un soborno. Le dijo el Rif, mismo que yo pago, tú me hiciste a mí un favor. Tú me hiciste a mí un favor. Sí, pagué. Es como uno va a un restaurante. Uno paga por la comida. Pero, ¿qué se espera que el cliente que está comiendo haga cuando paga su cuenta? Automático, en algunos lugares, le agregan la propina para el mozo. Yo sé que alguien puede decir, pero es sabido que en el mundo de los mozos, los dueños les pagan salario bajo porque asumen que le van a dar un tip, una propina o una gorjeta en portugués para los que están oyendo o viendo de San Pablo, Brasil, una gorjeta para el mozo, para el servidor. Es verdad, pero también parte que uno deja una propina o cuando, por ejemplo, es muy común en los edificios que tienen servicios de ballet, que tienen, por ejemplo, los muchachos que suben el mercado, la tintorería, cajas de Amazon, lo que sea, por más que uno paga el mantenimiento, uno tiene que tener una mitad tova de Akaratatov, uno o dos dólares, o dos dólares porque uno es casi nada, pero dos o tres dólares de propina cada tanto a un Goy que le hace un favor a un Yehudí, esa pequeña plata puede llegar a muy lejos, a nivel emocional y también le tapa el ojo del Goy, que no diga mira este Yehudí, fui a la casa, mira qué lindo apartamento, linda casa tienen, le dejé las bolsas que eran muchas bolsas de mercado y encima me dicen coloca esta aquí, coloca esta allá y me dicen gracias, no sé si eso constituye un Hilul Hashem pero eso seguro que constituye que un Goy hable mal de un Yehudí o que maldiga Hasve Shalom a un Yehudí. El Gran Hacham contó una famosa historia conocida que pasó con Shalomoha Melech y Ashmeday. Ashmeday es el nombre de un Malach de la Tum'a Mejila que dije el nombre de él pero si la Gemara lo trae lo puedo decir pero no lo digan porque no es bueno es el Malach de los demonios Hasve Shalom y este Malach en cierta época tomó la posición de Shalomoha Melech y él decía yo soy Shalomoh y a Shalomoh lo mandó lo transfirió a una distancia aproximadamente de 1500 kilómetros como de Miami a Nueva York lo dejó ahí en mitad de la selva y Shalomoh anda de un lugar a otro y él dice yo soy Shalomoh yo soy Shalomoh nadie le cree hasta que un día alguien de Yerushalayim estaba en esa ciudad y se dio cuenta que en verdad él es Shalomoha Melech ¿qué hizo esta persona? le dijo Melech Shalomoh yo sé quién es usted yo me acuerdo de su papá David a Melech alaba Shalom me acuerdo de su abuelo Ishai Faddal venga a mi casa a comer esta persona trae un buen asado hace un buena comida de carne y cuando Shalomoha Melech está comiendo este Yehudí le empieza a dar musar le empieza a dar musar le dice tú hiciste así y tú hiciste asá y tú te juntaste con este y con este te juntaste con el otro le pidió a dar musar a Shalomoha Melech imagínense Shalomoha Melech empieza a llorar le agradece al Yehudí la comida y se va a los pocos días otro Yehudí de Yerushalayim lo reconoce lo llama Shalomoh Melech Shalomoh Faddal venga a mi casa a comer bueno va a comer ¿qué le da de comer? vegetales no hay asado no hay mazawar vegetales demuestra obviamente la diferencia económica de uno o el otro pero cada dos minutos el dueño le decía usted no se preocupe Shalomoha Melech a Kadosh Baruj Hu te quiere a Kadosh Baruj Hu está dando tu Nisayon a Kadosh Baruj Hu te va a mandar de vuelta a Eres Israel mejor dicho a Yerushalayim hasta que te puedas establecer en tu reinado Shalomoha Melech muy agradecido cuando Shalomoha Melech vuelve a Yerushalayim él empieza a decir a la gente yo soy Shalomoh yo soy Shalomoh los Sanedrin oyeron que hay una persona ahí loca de acuerdo a cierta gente que dice que él es Shalomoh entonces el hacham contó que en el tema de locura Hasbe Shalom hay dos niveles de locura hay muchos niveles pero hay una locura que una persona se identifica con otra persona pública por ejemplo un día una persona puede decir soy Moshe Rabbenu otro día la persona puede decir soy Mashiach otro día la persona puede decir soy Abraham Abino si cada tanto la persona que tiene locura Hasbe Shalom cambia su personalidad puede ser que sea loco pero si la persona constantemente dice yo soy Shalomoh Ben David Ben Ishay yo soy Shalomoh Ben David Ben Ishay los Sanedrin dijeron tenemos que investigar pero como investigan ahora no hay polígrafo no hay máquinas no hay detectores de mentira o no hay videos una casa de una entrevista entonces dijeron vamos a hacer una visita sorpresa a Shalomoh que está en el palacio vamos a hablar con él de ciertos temas y vamos a ver si él es el Shalomoh verdadero o no dicho y hecho con todo el hajam que los Sanedrin entran al al palacio de Shalomoh lo llevan los guardas los guardaespaldas a la oficina de Shalomoh en ese instante este impostor Ashmeday abre las ventanas y vuela como era Malaj de los demonios tiene la oportunidad de volar no se preocupen no se asusten mucho por esta historia pero al final de esta historia Shalomoh Melech dice es mejor comer vegetales con tranquilidad que comer carne con pelea y es lo mismo como Kibuda Ba'em hay otro que dice mejor darle a los padres pan del día anterior con una alegría con una sorpresa en la cara que dar comida refinada pero con una cara larga sigo perdón siguió el hajam y trajo un concepto súper interesante hay una misva de la Torah de la Torah no es un minhag no es una tradición no es es bueno hacerlo o mejor no hacerlo es una de las 613 misva de la Torah sabemos que la Torah es muy clara quien se lo puede aceptar como ger o no sabemos que hay ciertas naciones que no se pueden aceptar con versos de esas naciones obviamente no quiero hablar en absoluto del tema contra la conversión de la tradición siria en Argentina Sudamérica y obviamente en Estados Unidos no es el tema de hoy pero por ejemplo sabemos que un hombre de Amón y Moab nunca puede ser aceptado dentro del pueblo de Israel la mujer puede por eso Duta Moabia la bisabuela de David se pudo casar con Boaz y de ahí salió David a Melech pero hay un pasuque interesante que dice así no puedes menospreciar a un egipcio ya que viviste como refugiado en Egipto en la tercera generación del converso de Egipto se lo puede aceptar de acuerdo a la Torah ahora preguntó el gran hajam que tipo de misva es esa ustedes creen que los nazis eran malos seguro que eran malos pero los nazis quienes fueron los maestros de los nazis quien fue el maestro de Hitler para para un día fue diagnosticado que tiene lepra que dijeron los curanderos de Egipto te puedes salvar con una condición y perdón que voy a tener que ser gráfico para entender la crueldad de los egipcios tienes que tomarte dos baños al día pero no baño de hammam no baño de jacuzzi no baño con jabón o relaxante con gusto de almendra o de coco como hoy en Estados Unidos shampoo con diferentes gustos sino con sangre de bebés judíos a tal punto que los comentaristas nos cuentan los Midrashim que cada día el faraón utilizaba trescientos niños judíos ciento cincuenta para el baño de la mañana ciento cincuenta para el baño de la tarde esa fue la crueldad del faraón más obviamente el decreto al principio de la pera que nos cuenta que el faraón contrata a Shifrá y a Púa que eran Yohéved y Miriam la madre de Moshe y la hermana de Moshe para que actúen y ejecuten y sabemos el final feliz que las mujeres dos Sandikot Miriam y Yohéved Shifran Púa o Púa y Shifra no oyeron el decreto del faraón y los niños fueron salvados por su mérito pero eso nos quita la pregunta ¿Cómo la Torah me dice no menosprecies al egipcio ya que viviste en su país como esclavo ¿Tiene sentido esta misva de la Torah? Si utilizamos el intelecto o el corazón no tiene sentido Hasbe Shalom es como uno pregunta ¿Puedo hacer Kaddish por Hitler? ¿Puedo hacer Ashkabah por Haman? Hasbe Shalom yo sé que lo que estoy diciendo y las preguntas que estoy haciendo son retóricas o son anormales pero imagínense que es lo que te dice la Torah no menosprecies al Egipto ya que él te cobijó durante tus años de esclavitud dijo el gran Jajam hoy a la mañana lo que pasa que la gente se olvida que uno de los fundamentos de Akarat Atot es ¿Qué hizo la persona por mí? ¿Qué hizo la persona por mí? Si los egipcios fueron crueles si los egipcios cometieron muchas tragedias contra el pueblo de Israel pero en Egipto fue donde nació Mosher Abben en Egipto fue donde el pueblo de Israel se convirtió como nación en Egipto fue donde la emunada del pueblo de Israel se estableció por las 10 plagas por ese motivo sabemos que las primeras 3 plagas no las hizo Mosher Abben por más que Hashem le dijo a Mosher tú golpea el agua que se convierta en sangre Mosher dice está en Nashuaia el agua a mí me salvó cuando mi mamá me coloca en el Moisés en la Perayot de esta semana en el Iehor cómo puedo ser desagradecido si el agua me salvó mi vida lo mismo con la segunda se fardea salieron del agua viene la tercera plaga los los piojos de dónde salen los piojos del suelo de la tierra ah pero minuto la tierra se abrió en la Perayot de esta semana para absorber para tragar el egipcio que Mosher Abben lo mató porque estaba matando a otro Yehudí sin tocarlo Mosher Abben dice cómo voy a castigar a la tierra que me salvó o al agua que me salvó puedo traer dos ejemplos más hay una misva que dice la kelev tashlichun oto hay una misva que en ciertos casos de carne taref o nebelot se le da al perro para comer y por qué se le da a Karatató que fue el pasuk dice cuando vino Makat Bejorot la décima plaga los pueblos se mantuvieron en silencio cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto no hubo sonido no ladraron ah se mantuvieron callados hakaratató dale la carne taref jamor Bejorpeter jamor hay una misva de la Torah que es parte de la misva de tefillin lo que voy a decir ahora está dentro de los tefillin que los hombres usan diariamente que si una persona tiene un jamor y tiene un Peter Rehem el jamor dio a luz a la a un animal no se lo puede beneficiar hay que cambiarlo por una vez por una oveja y dárselo al cogen porque ah los jamorim nos ayudaron a cargar todo lo que sacamos de Egipto pero hace cuánto tiempo pasó eso hace 3.334 años y la Torah te dice y porque la persona te hizo un favor el animal te hizo un favor automáticamente te lo puedes olvidar y el jajam agregó y dice hay que tener a Karatatov como parte de nuestra personalidad hay que ser agradecido uno va a un negocio y compra ser cordial y ser respetuoso y agradecer nunca mató a nadie uno puede decir pero que le tengo que agradecer ese empleado está ahí y le pagan está haciendo su servicio es verdad pero la Torah no te dice piensa como los goyim la Torah te dice piensa como un Yehudí si a Kadosh Parujú nos da en la Torah no menosprecies al Egipto no te olvides del peudo que no ladró no te olvides del jamor que te hizo cargar las fortunas de Egipto si Moshe Abbenu le dio la oportunidad a Aarón para no tener mal agradecido que lo vemos en el principio de la Perashah en Bereshit se acuerdan la historia de Adam y Havá y Dios le pregunta comiste que pasó que le dice Adam a Dios no a Isha a Sharnatata in Madí Shian y Baujal dice Dios no es mi culpa es tu culpa tú me diste la mujer y la mujer me convenció que lo coma los libros de Musar dice que pasó con Akaratatuf ahí Adam Arishon demuestra Tafu y Tobá desagradecido también Labán con Yaacov demostró desagradecimiento también Paro demostró desagradecimiento pero Akadosh Baruj Hu nos enseña a través de la Torah la importancia de ser agradecido no importa solamente o tanto lo que hizo esa persona pero importa lo que hizo esa persona salió un beneficio para mí si salió un beneficio para ti tienes que ser agradecido aunque sea decir gracias y obviamente hay veces que las gracias hay que decirla con acción con acción y el hajam acabó el show hablando de dos tipos de personalidades que son Akaratatuf son obligatorias un concepto es familiar los padres de uno ser agradecido por todo lo que hacen pero Ajajam también hizo hincapié del agradecimiento que el marido tiene que expresar a la mujer por ser Akere Tabait el marido viene sale entra sale puede haber un huracán en la casa y cuando él llega está todo calmado con los chicos con la cena con la casa etc dice el marido tiene un hiyuf de tener Akaratatuf con su esposa todos los días pero especialmente Shabbat y Yom Tov que es cuando la gente se sienta tranquila a comer no tenemos los disturbios tecnológicos de aparatos etc y podemos verdaderamente tener como se dice quality time dice hay maridos que toman todo garantizado ah entré a mi casa está hecho me fui de mi casa no está hecho dice el marido tiene la obligación así como padres tienen la obligación de tener Akaratatub por los maestros y él también habló tener Akaratatub por los hajamín por los que enseñan Torah dice agradecer dice por más que hay gente que pueda decir a mí este hajam no me gusta sí no me gusta esa me gusta esto me gusta lo otro este hajam sí este hajam no dice pero hajam quieras o no quieras está aquí disponible para ustedes para cada uno en su nivel en su forma ayudar orientar ok que hajam tiene defectos no es un malaj ok y hay defectos y hay defectos hay defectos que obviamente se puede trabajar se puede trabajar pero no somos perfectos y Hashem nos hizo imperfectos para que tratemos de mejorarnos y ser lo mejor que podemos hacer este fue el gran mensaje que el hajam dio hoy en la clase de inglés a la mañana un mensaje lindo un mensaje bueno un mensaje práctico y que cuando uno más agradece cuando uno más sacaratatov tiene mismo en la hijire la jandame que viene a la casa ok que hace el trabajo que limpia fascinera como dicen en portugués que hace al final mucho obrigado muchas gracias ser cortés nunca mató a nadie todo lo opuesto le causa a la persona un shentó y como dijo Shalom bueno no 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 no